Ahora, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a ver, Antonio, hermano, buenos días, desde el otro lado del planeta, Andrew, good morning. Sir, bueno, a todos quienes escucharon Token Allianz, vamos a hacer un redoble de tambores porque viene ahora algo que nos encanta, World Mobile Token y todo el trabajo que están haciendo para conectar a los desconectados. Por favor, los escuchamos. Great. Hi, everybody. First of all, I want to say thank you very much for having us. Thank you to Ada Solar for organizing this for us. I also want to thank everybody who's attending online and in person for taking your time and listening to our story about World Mobile. I'm Andrew. I'm one of the co-founders of World Mobile, originally from Kenya, East Africa, spent a lot of my time out there. And I'm going to pass on to my colleague Antonio and he's going to run through the slides because he's better at Spanish than me. Thank you very much, everybody. Y como comentaban al principio del stream, en el mundo de blockchain hay mucha atención sobre el layer 1, layer 2, la capa 1, la capa 2, pero existe muy poco foco en la capa 0. Y la capa 0, siendo la energía y la conectividad, es algo que es indispensable para poder tener todo lo demás. Entonces, creemos que en World Mobile podemos ofrecer esa capa 0. Y esto es un reto global. Existen más de 1.000 operadores de red móvil en el mundo y solo dan servicio a la mitad. La mitad del mundo está desconectada y no tienen acceso a sanidad, a educación, a otros servicios de calidad, con lo cual se ven abocados a la pobreza. El acceso a Internet es un derecho humano. Es un derecho como también lo es el agua, como es la comida, como es la electricidad. Entonces, esa es nuestra misión. Esa es para lo que World Mobile nació, para conectar esa otra mitad del mundo. Y bueno, ¿cuál es el origen del problema y cuál es nuestra misión? Con la infraestructura actual, la infraestructura clásica de las telecomunicaciones, es muy caro y muy poco provechoso conectar las zonas rurales o remotas. Los usuarios de todas estas zonas sufren costes demasiado altos si es que consiguen algún servicio. Y es por ello, es por esta razón por la que los operadores móviles no han logrado todavía resolver ese problema. Entonces, nuestra misión es muy simple, construir la red móvil más grande del mundo. Que lleve una conexión de calidad a un coste asequible, de manera universal a todo el continente africano y más allá, para que en el año 2030 nos convirtamos en la capa cero que da acceso a todas las tecnologías que se basan en conectividad a Internet. Conectando a la gente que permanece desconectada, pretendemos abrir una nueva economía. ¿Y cuál es nuestra solución? Perdonad que vaya rápido, porque sé que íbamos justo desde tiempo. Nuestra solución, ¿cómo pretendemos hacer todo esto? Son dos grandes apuestas. Una es la red dinámica y la otra es la economía colaborativa. ¿Cómo funciona nuestra red dinámica? Con una combinación de tecnologías que nos permiten reducir bastante la inversión en infraestructura y en el coste de operación, y por bastante me refiero a hacerlo incluso 12 veces más barata que el modelo tradicional de torres de telecomunicaciones, intentamos conectar esas zonas remotas con tres tipos o tres categorías de elementos que están a tres niveles diferentes. Como podéis ver aquí a la izquierda del slide, no sé si podéis ver, sí, creo que podéis ver mi ratón cuando intento ir por encima. Tenemos a nivel de tierra los Airnodes que proveen de conexión a unos cuantos cientos de metros o hasta algunos kilómetros a la redonda. Un poquito más alto, hasta 300 metros de altura, tenemos los aerostatos, que son como unos cepelines, que de facto actúan como super torres de telecomunicaciones. Al llegar a 300 metros pueden ofrecer un rango de cobertura de hasta 70 kilómetros de radio. Y más allá de eso, todavía no está la tecnología lista, pero en un par de años creemos que ya podremos lanzar el primero, ya hemos hecho alguna prueba con ellos, las plataformas de gran altitud, que nos permiten trabajar a 20 kilómetros de altura y ofrecer cientos de kilómetros hasta 300 kilómetros de conectividad de cobertura de ancho espectro. Y estos tres elementos, conectándose entre ellos, son los que proveen nuestra red dinámica, para llevar esa conexión allá donde no llegan otras compañías. Por otro lado, aquí a la derecha, tenemos la economía colaborativa. La economía colaborativa nos da la oportunidad de descentralizar no solo la operación, sino también la propiedad de la infraestructura, recompensando a los participantes por sus contribuciones a la red. Esto nos permite hacer unos despliegues simultáneos que no están limitados a la capacidad de Wallmobile de conseguir inversión. Y para poder hacer todo esto necesitamos soluciones de bajo coste que permitan a los operadores procesar transacciones con la ayuda de blockchain sin la necesidad de tener centros de operación centralizados. Todo esto conjuntamente, la red dinámica y la economía colaborativa, nos permite reducir el coste global de operación y así poder llegar a muchos más lugares que las compañías tradicionales de telecomunicaciones o de lo que las compañías tradicionales de telecomunicaciones han conseguido hasta ahora. Pasamos al siguiente. Aquí tenéis una pequeña representación gráfica de lo que estábamos hablando ahora, de estos tres tipos de nudo. Las plataformas a gran altitud, los aerostatos y los ernos a nivel de tierra, a cómo se interconectan y cómo permiten darnos una cobertura más extensa en lugares remotos. Si entramos un poquito más detalle en el aerostato, que es a finales de este mes, principios del que viene, tenemos el despliegue de nuestro primer aerostato en la isla de Zanziba. También lo llamamos Super Airnode porque ofrece mucha más conectividad que un Airnode a nivel de tierra. El aerostato se compone o está sujeto a tierra por tres cables diferentes que nos permiten limitar la inclinación, la dirección y la rotación. Es decir, el aerostato no está volando libremente, está atado a tierra. Entonces, incluye un software que, ayudado por inteligencia artificial, nos permite controlar y monitorizar el vuelo. Si llega un huracán, por decir algo, y el aerostato no puede resistir unos vientos tan fuertes, a pesar de que puede resistir hasta 150 kilómetros por hora, creo que era la figura, pues ese software se encarga de bajar el aerostato a tierra, empaquetarlo y volverlo a subir una vez ha pasado el peligro. La fibra óptica por la que viene la conexión va desde el suelo, a través de uno de esos cables, hacia el bloque de telecomunicaciones que hay instalado en el aparato. Y este paquete de telecomunicaciones, pues, incluye tanto espectro licenciado, como puede ser el 5G o el LTE, como espectro que no necesita licencia, como puede ser Wi-Fi. También estamos incluyendo dentro de este paquete tecnologías para el rastreo marino, como ICE, o tecnologías de bajo consumo con redes de área amplia, como SIGFOS y LoRaWAN. Aquí tenéis un pequeño gráfico de cada una de esas frecuencias, para qué se utilizan, y un poco el caso típico de uso de cada una de ellas. Desde el GSM con LTE, que es lo que es compatible con casi todos nuestros dispositivos móviles que tenemos cada uno de nosotros, pasando por el CBRS, que es una novedad que se está utilizando ahora en Estados Unidos, que es no licenciado para intentar ampliar esa conectividad en las zonas remotas en las que el GSM y el LTE es más costoso de que lleguen. Nosotros, como compañía, intentamos seleccionar las bandas de frecuencia que tienen más sentido técnico y regulatorio en cada uno de los despliegues y de los territorios. Y así, a grosso modo, esto es lo que hacemos con World Mobile. Y una de las preguntas que siempre recibimos es, ¿y para qué necesitáis un token? Entonces, voy a hablaros un poquito de lo que es World Mobile Token. La pregunta es, ¿para qué necesitáis un token? Y aquí os explico para qué. Dejando la modestia un poquito a un lado, World Mobile Token es uno de los proyectos más grandes en el ecosistema de Cardano. Subjetivamente, por el impacto que creemos que vamos a tener. Y objetivamente, por el volumen total bloqueado, que es el más alto de cualquier otro token de Cardano. World Mobile Token es un token de utilidad basado en Proof of Stake y es el motor de nuestra red descentralizada y de la economía colaborativa. Y se utiliza para recompensar a los operadores de los nodos. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona este token y cómo funciona la economía colaborativa? Tenemos un vídeo, un explainer de los que hemos extraído estas imágenes que lo explica muy bien, pero muy resumidamente, los usuarios se dan de alta en nuestra aplicación y reciben una identidad digital mediante DID. Hemos comentado, anteriores speakers han comentado sobre Talaprism, pues es la misma tecnología. Una vez tienen esa identidad, se han dado alta en el sistema, compran créditos en una tienda local o de manera online. Y con esos créditos pueden comprar el servicio y conectarse a través de los Airnodes o de los aerostatos. El Airnode se asegura de que el usuario tiene balance. Le pregunta a los Airnodes, que son los nodos que, entre otras cosas, forman parte de nuestra blockchain. Y una vez se aseguran de que tiene balance, les permite disfrutar el servicio. Los datos de uso de la conexión se envían a los Airnodes, que están proviendo de servicios de identidad, de blockchain, como ya he comentado, comunicación entre nodos y algunos servicios añadidos de telecomunicaciones que suponen un coste extra para el usuario y también un beneficio extra para los operadores. Entonces, todas las transacciones que se procesan a través de los Airnodes tienen datos públicos y datos privados. Los datos privados son siempre cifrados de maneras que solo el usuario, utilizando su identidad digital, y en algunos casos muy específicos, el regulador local puede acceder a ellos. El regulador local, por supuesto, siempre tiene que seguir los procedimientos correctos para acceder legalmente a esos datos, pero ni siquiera nosotros como Google Mobile tenemos acceso a los datos privados de los usuarios. Y WMT se utiliza para recompensar a todos los operadores de los nodos. Perdón, me he ido de la transacciones, he hecho un scroll y se me ha ido. Aquí estoy. Entonces, tenemos unos 1.000 Airnodes trabajando desde cualquier lugar del mundo. Ya hemos hecho una reserva de esos nodos y todos los nodos tienen a su operador ya asignado. Esos datos que pasan a través de los Airnodes son cifrados, pero hay un hash público que se publica en nuestra cadena de blockchain para que los usuarios puedan asegurarse de que no ha habido ninguna modificación alguna en los datos de sus llamadas o que no le podamos facturar más de 10 segundos más en una llamada, etcétera, etcétera. Y cada X tiempo, una agrupación de bloques de esa sidechain que creamos nosotros en Google Mobile es publicada a la red de Cardano para asegurar que la cadena de Google Mobile no ha sido manipulada de ninguna manera y dar transparencia a toda la operación de Google Mobile. Entonces, Cardano es nuestra capa de asentamiento financiero. Es decir, todos los usuarios tienen un wallet y pueden tener sus fondos en esos wallets, pero también es nuestra capa de asentamiento de transparencia para poder asegurar que en Google Mobile no se está manipulando ninguno de los datos, que es uno de los grandes problemas de las operadoras móviles en general. Y nuestra blockchain es nuestra capa de asentamiento de eventos de telecomunicaciones, como pueden ser los CDR o los IPDR, que son los Call Detail Records, o lo has, traducido a castellano me va a costar, el registro de los detalles de la llamada. Entonces, en resumen, utilizamos blockchain para asegurar la transparencia, la inmutabilidad y la descentralización del sistema. Todo esto nos lleva a tener una mayor eficiencia. Por ejemplo, podemos implementar las suscripciones a productos como Smart Contracts y los términos del servicio así están muy bien establecidos. También nos permite dar identidad digital a cada usuario y nos permite que la economía colaborativa sea posible. Si agregamos las recompensas de los operadores, todo esto permite acelerar el crecimiento de la red de una manera exponencial. Por otro lado, los usuarios mantienen el control completo de su privacidad y de los datos. Y mucho más importante, el tener una comunidad que está apoyando el proyecto nos permite que, distribuyendo la propiedad de la infraestructura, el crecimiento pueda escalar y hacerse continuo. Aquí, en la siguiente diapositiva, tenemos una pequeña presentación de cómo funciona la economía circular que creamos. Como podéis ver, tenemos a los usuarios que generan transacciones utilizando diferentes servicios que van a la red. Y estas transacciones son procesadas por los Airnodes y sus operadores que son apoyados por una comunidad de stakers y son recompensados en WMT, tanto los operadores como los stakers. ¿Esta WMT de dónde surge? Pues, básicamente, los usuarios pagan con dinero fiat. Ese dinero fiat llega a Wall Mobile y Wall Mobile lo utiliza para comprar en el mercado abierto WMT que recompensa a los usuarios. Así que esa conversión de fiat a WMT está ocurriendo constantemente. Cuando lleguemos a Mainnet, cada usuario de la red tendrá su wallet de Cardano y tendrá su identidad digital. Todo creado de manera transparente para ellos. Y con ellos podrán disfrutar de muchísimos servicios de valor añadido. Entonces, creemos que esto es un gráfico con intención ilustrativa. Las cajas no están a escala, pero creemos que el potencial de crecimiento de este proyecto es masivo. Y, bueno, ahondando un poco más en ese ciclo que os comentaba antes, ¿no? De cómo funciona el ciclo de vida de la economía circular que queremos construir. Es decir, como veis aquí, los suscriptores pagan los servicios en dinero fiat. La tesorería de Wall Mobile guarda esos fondos. Más tarde va al mercado y compra WMT para poder recompensar a los operadores y a los stakers. Y conforme el crecimiento de la red continúa y tenemos más suscriptores y más personas comprando y utilizando dinero fiat, la presión de compra para WMT crece. Y como el subministro es fijo, son 2.000 millones de WMT en total para el resto de la historia, pues todos sabéis qué ocurre con esa presión de compra. Como podéis ver, la volatilidad del token, que es otra de las preguntas que tenemos muy frecuentemente, la volatilidad del token no afecta en ningún caso al usuario final, porque el servicio siempre se paga y se valora en fiat. Así que el coste del servicio siempre es estable para el usuario. Recientemente hemos lanzado un website llamado WMT Scan. WMT Scan es una versión muy simple de momento y permite visualizar un poco la actividad que ocurre en nuestra red. Ya estamos viendo aquí la cobertura que se está generando en la isla de Zanzibar, un poco de información sobre el token, transacciones que están ocurriendo y que se están asentando en la red de Cardano, etcétera, etcétera. Como os digo, es una versión muy básica de momento y conforme la red evolucione y la red crezca, este site irá evolucionando y creciendo con ello. Y, bueno, para ir finalizando, aquí tenéis una serie de exchanges, tanto centralizados como descentralizados, en los que podéis encontrar WMT, World Model Token, y los pares de cada uno de esos exchanges donde podéis adquirir el token. Y, finalmente, pues, nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Un saludo a todos. Muchas gracias a los organizadores por tenernos aquí. Y un beso enorme a mi pareja y a mis suegros, que seguro que me están viendo mientras cuidan a mi hija para que yo pueda hacer esta presentación hoy en día. Por cierto, si estáis interesados en trabajar con nosotros, visitando worldmobile.io, al final en el footer de la página tenemos un enlace para llegar a nuestra lista de posiciones abiertas. Y, nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que os haya interesado el proyecto y estamos siempre disponibles para contestar preguntas. Si no da tiempo aquí y ahora, porque vamos un poquito justo de tiempos, tenemos todos nuestros sociales abiertos para que podáis siempre preguntarnos y aprender un poquito más sobre nosotros. Perfecto. Estuvo buenísima la presentación. Acá me pasaron una pregunta, varias preguntas, pero te voy a hacer una sola porque estamos corriendo con el tiempo. La pregunta es, ¿cómo resolverán el problema de licenciamiento de frecuencias con los altísimos costos que eso implica para realizar un despliegue en distintos países simultáneamente sin afectar la economía del proyecto en fase inicial? Bueno, no soy la persona adecuada para contestar el tema de licencias porque todo esto lo lleva Andy. Entonces, si queréis, le traduzco la pregunta y así Andy puede... Andy, they are asking how are we going to manage to make the project viable with all the licenses costing that are in the different countries and how we can do it in a financially sensible way. Andy, great question. So, in the presentation, maybe we alluded to the fact that our model works on unlicensed spectrum. We are a developer software company and we want to use spectrum that is free. Andy, and we are designing all of our tech stack and infrastructure to support that. So, on top of that, we are going to areas with no connection. So, we are working with governments today and they are very open to allowing us to use spectrum that is not being used in areas. Andy, so, for example, maybe a big M&O has a frequency that is useful, but they are not using it in half a country. So, it is becoming a big topic now to allow other people to share a spectrum or to provide infrastructure for that spectrum to be used everywhere because everyone has an obligation to cover large amounts of countries wherever they go. Andy, and if they don't, the regulator is very interested to step in and make a plan. With that said, we are a very commercial company and we will be able to afford licenses and frequencies where we deem it necessary to operate. Excellent. Thank you very much for your response. Así que, los despedimos y continuamos desde el salón. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, everybody. Thanks, Andy. Gracias, Antonio. Have a good day. Thanks a lot. Para hacer un resumen muy corto de la respuesta que nos dieron ante la pregunta de los costos o la forma en que iban a tomar este desafío, ellos están trabajando con el aspecto de la frecuencia que no es pagado, que es gratuito. Aún así, como empresa, ellos tienen toda la disposición, la infraestructura y los recursos para poder trabajar con las distintas frecuencias, pero que, como compañía de software, su interés es utilizar y optimizar el recurso. Así que, no licencias para transmitir la comunicación entre todos.